Buenas tardes, así es, los saludo desde el sector conocido como la Azufrada, entre Lebrija y Barranca Bermeja, justamente un sector donde se encuentran cerca de 600 campesinos de diferentes zonas del departamento de Santander protestando y que se unen, por supuesto, a este paro agrario. Esa hora me encuentro con uno de sus líderes. Señor, cuéntenos realmente cómo ha sido la situación y qué esperan ustedes del gobierno nacional en estos momentos. Gracias. Mire, aquí nos encontramos productores de alimento, cacauteros, cafeteros, productores de frutas, ganaderos, lecheros de todo Santander y esperamos hoy que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, atienda todas las peticiones que los diferentes sectores le hemos venido haciendo desde hace más de dos años. Bueno, esta es una, justamente, muchas peticiones que han venido realizando estas personas que están reunidas en este lugar. Les recuerdo, hace 11 días están aquí, precisamente, haciendo su voz de protesta de manera pacífica porque ellos así no los mencionaron. Aquí está el informe de la situación que viven los campesinos en esta zona. Aquí las armas para protestar son pancartas, banderas y la voz de cerca de 600 campesinos santandereanos que se unieron al paro agrario. La zozobra que nosotros tenemos es que llevamos 11 días acá y el gobierno es diciendo que a las buenas, sin bloqueos ni nada, está a punto de negociar con nosotros, con la gente que no haga disturbios ni nada. Estas personas, que toda su vida se han dedicado a labrar la tierra, dicen estar inconformes con producir los alimentos de todo un país y no recibir nada a cambio. Los campesinos que están protestando en esta zona del departamento de Santander han construido cambuches como estos y hasta restaurantes comunales, pero aseguran que el gobierno no les ha brindado todas las garantías para dichas protestas. Ellos exigen, por lo menos, tener lugares donde hacer sus necesidades. Estamos en este momento rodeados, el ejército está hacia Sabana de Torres y la policía está hacia la vía a Bucaramanga, entonces de verdad que de noche, pues las señoras ni nadie puede salir así, pues temen mucho salir porque no podemos ir a hacer nuestras necesidades. La Azufrada, lugar donde se encuentran concentrados hace 11 días, se ha convertido en su hogar improvisado y anunciaron que seguirán allí hasta tener soluciones concretas de parte del gobierno nacional. Bueno, esas son justamente algunas de las peticiones de la comunidad en esta zona y pues estaremos justamente al tanto de lo que sigue ocurriendo aquí y esperamos, por supuesto, que se le pueda brindar una solución a esta problemática que, por supuesto, enfrentan los campesinos. Esa es toda la información hasta el momento desde el sector conocido como La Azufrada en el departamento de Santander. Continúen ustedes con más noticias al estudio y buenas tardes.